¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, esta vez tenemos que hablar de la selección de Costa Rica. La verdad, pues Costa Rica es una selección, ahorita aquí viene con muchos problemas y los fanáticos y mucha gente anda perdido. Andan perdidos porque piensan que con jugadores en Europa, con jugadores afuera, son la mejor selección. Están muy mal, señores, están muy mal. Costa Rica, la verdad, es el rival a que todo mundo le quiere ganar en Centroamérica. Tanto Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala. Ganarle a Costa Rica sería básicamente reafirmar el poderío que existe en el área. Señores, dejen su like, suscríbanse para que ganan, siga creciendo. Es importantísimo que nos apoyen, que se suscriban para que ganan, siga creciendo. Apóyenos aquí abajo, dejen su comentario. Y tenemos que hablar de la triste realidad del fútbol tico, ¿no? Y un argumento que la mayoría de sus fanáticos nos están soltando últimamente. Repito, señores, reviéntelo, tono like, apóyennos, suscríbanse para que ganan, siga creciendo. Importantísimo, comenten y entremos de lleno. Costa Rica ahorita tiene una problemática muy marcada. Keylor Navas, pues no está comprometido con la selección. No irá a Coporo, Keylor no irá y el cambio generacional no se ha hecho todavía al 100%, del lleno. Hay muchos jóvenes que prometen, pero no son realmente una solución. Para que un jugador joven promesa, pues, se comprometa, juegue con Costa Rica y la rompa, hay un proceso detrás, ¿no? No, foguearlos, llevarlos paso a paso y no meterlos luego luego al ruedo y meterlos a la aspiradora y a la plancha de freír para que de una vez se quemen. Muchos fanáticos ticos sacan el argumento de que tienen 50 jugadores en Europa, 20 jugadores en Europa, que están jugando bien y que pueden ser convocados y que por esa esperanza Costa Rica puede ser una gran selección y por eso Costa Rica es lo más cercano a la Francia de este continente. Déjenme decirle algo, señores. Eso no sirve de nada. El hecho de que Costa Rica tenga 4, 5, 6, 8, 9, 10 jugadores, 12 jugadores en Europa y sean la banca de la banca porque jueguen a Juventus, porque jueguen en Inglaterra, porque jueguen en Portugal, no sirve de nada. Nada te sirve tener jugadores en Europa regados por el continente europeo si al final del día nunca han jugado juntos, nunca han jugado en una competencia oficial, no han renunciado a otras selecciones porque pueden jugar para dos o tres selecciones. ¿De qué sirve ilusionarte? ¿De qué sirve pensar que ese jugador va a vestir la playa de la selección tica? Tienes que trabajar con lo que tienes, tienes que trabajar con lo que está en tu mano, con lo que posiblemente pueda yo tener. Yo ahorita estoy gordo, tengo que lidiar con mis cachetes. No voy a decir, ah, no manchen, mis musculotes, mi six-pack, mi lavadero que voy a tener. Ahorita tengo unas megas lonjotas llantas, estoy bien obeso. Tengo que perder eso, después pienso de mi six-pack. Así lo mismo con los hermanos ticos. Ustedes ahorita tienen jugadores de la Jolense, tienen jugadores de Santos de Huápiles, ustedes no tienen jugadores en la Juventus, ustedes no tienen jugadores en Portugal, ustedes no tienen jugadores en Francia ni en Inglaterra. Tienen que basarse en la realidad de la mediocridad de su fútbol, que la verdad no va para ningún lugar. Ustedes de 2014, hermanos ticos, están perdidos. Y estos muchachitos que juegan en Europa, que apenas se pueden sacar los mocos, pues perdónenme, pero para que se acoplen, para que hagan las cosas bien en Costa Rica, tienen que pasar uno, dos, mínimo tres años. En lo que agarran, deciden jugar con la selección, van a un torneo oficial y saben de lo que va la CONCACAF. No todos los jugadores son megacrass que se ponen en la playa y ven a rendir. No todos los jugadores te van a solucionar. Eso no es ningún tipo de argumento sustentable futbolístico en el cual puedo decir que Costa Rica tiene un gran futuro. Al contrario, Costa Rica tiene un futuro muy, muy oscuro. No tienes Mundial Sub-17, no tienes Mundial Sub-20, siquiera tienes Olimpiadas. Tu selección fue humillada por Panamá 1-0 y vas a una Copa Oro. ¿A qué? ¿A qué va una Copa Oro? A perder el prestigio solamente. Sigues dependiendo de un jugador de 30 años como Campbell. Tu portero tiene 36 años y va cuando quiere. A la selección no hay un orden, no se respeta el escudo. Pero la culpa la tiene Suárez. Oh, pero de aquí, señores, la culpa la tiene Suárez. El técnico es el más culpable. Pues no. Vean por donde le vean, por activa, por pasiva, por enfrente y por detrás. Costa Rica está mal. Y repito, este argumento de que los jugadores de Europa vienen a ayudarle a Costa Rica y lo van a sacar de la mediocridad. De nada sirve. Vean a Honduras. Honduras jugadores en Francia, Portugal, España, Italia. Y no le pueden ganar a nadie. Fueron la peor selección del octagonal. Canadá los humilló 4-1. Sus jugadores pidan en el pasaporte. Les preocupa más jugar con el LAFC que jugar con la selección Catracha. Ahí está el ejemplo. No veamos al PSG donde estaba Keylor. El mejor equipo con Messi, con Sergio Gramos, con Marquinhos, con Berratti, con Neymar, con Mbappé. ¿A dónde va el PSG? A ningún lugar. Se va a la Torre Eiffel. Ahí se va. No va a ningún lugar. No gana ni la Lico. La gana del Montpellier. La gana el Lille. Pero no la gana el París. Entonces, pregúntense. Estos jugadores que ustedes hablan, sacan pecho, que son lo más cercano a Mbappé, que juegan en Francia, que juegan en Italia, que juegan en Portugal. ¿Les van a ayudar de algo? No se engañen, chicos. Su fútbol es una mierda.